Padre famoso bebé usado como meme busca ayuda para encontrar donante de riñón. A menos que hayas estado viviendo en una cueva, sin duda han estado viendo la serie de memes que cuentan con un niño con el puño cerrado junto con algún mensaje sarcástico. El niño en el meme, Sam Greener, tiene ahora 7 años de edad, y con la ayuda de su familia está usando su fama accidental en internet para ayudar a su padre enfermo para encontrar un donante de riñón. El padre de Greener ha estado en diálisis renal por los últimos 5 años después de sufrir falla total de riñón. Los tratamientos son ahora tan frecuentes que no puede trabajar o llevar una vida normal. Ahora, la misión de los internautas que lanzaron al bebé a la fama es la de ayudar a salvar a su padre.